Gracias por continuar con nosotros, ahora seguimos con la información de la cultura en nuestra ciudad porque en Cali sí hay para ser. Hola, bienvenidos a Sí hay para ser. Estuvimos presentes durante el ensayo del Bosque Encantado, la obra de teatro infantil que se estará presentando todos los domingos de abril en la sede de Cali Teatro. La obra se trata de un rey ambicioso que desea los poderes que tiene su esposa Amanda, ella al enterarse le entrega los poderes engañada y eventualmente cuando se entera de su engaño se va y se lleva a su hija y 20 años más tarde se da el encuentro con su padre el rey. Esta obra trata de reconciliación. Es una obra para toda la familia, entretenida, alegre, musical, con valores y los esperamos a todos a las 5 de la tarde todos los domingos de abril en Cali Teatro en el barrio San Antonio. Los estamos invitando todos los sábados de abril a que nos acompañen con la versión de Lady Magda del Teatro Esquina Latina, una versión libre a partir del texto de Shakespeare. Los domingos vamos a estar también con la fiesta de las aves para toda la familia y el último jueves de cada mes durante todo el año vamos a tener poesía en la esquina, un encuentro con la poesía nuestra. Así que los invitamos a todos a que nos acompañen en la programación 2017 del Teatro Esquina Latina. Como siempre los invito para que nos acompañen de nuevo la próxima semana aquí en Si Hay Para Ser. Que tengan un buen fin de semana y recuerden que pueden inscribirse gratis en nuestra página www.siayparacer.com Un mundo de descuentos y beneficios. Nos vemos. Gracias.